Realmente cuando era pequeña era bien difícil porque siempre nos trataban de marimacho. Han tenido que superar para demostrar a todos que el fútbol le gana a los prejuicios. Las pelotas intervenidas se utilizarán en diferentes partidos de competencias oficiales como la Corné Ball Suramericana, el Suramericano Femenino Sub-17 y la Copa América Fútbol Playa. Gracias por ver el video.